Música Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Androla llamado Linus Continent Electric que de momento se encuentra en coreano, ahí vemos para elegir personaje vemos que tenemos estos cuatro elegir, bárbaro, demonios, vago o luchador ahí vemos todos, yo voy a coger el demonio de este que tiene pintado de asesino vemos sus características, introducimos su nombrecillo de personaje por aquí ya no nos dejan más de sus caracteres y entrando parece que va a tener que actualizarse según vayamos jugando, eso no me lo esperaba parece un poco raro que la actualización principal, nada más empezar el juego era muy muy pequeñita algo raro tenía que tener yo soy más de bajar todo el juego al principio y que se acaben las descargas pero me parece a mí que este iremos descargando sobre la marcha aparte de que tarda bastante se puede chafar bastante el tema 1%, 2% ahora igual sí que está haciendo un otro elegir un poco más grande porque está tardando bastante vale, ya acabado y cerramos aquí esto el gráfico se está bastante bien de momento movimiento automático, a ver que tenemos por aquí dejamos que vea el soldo, ya vemos que es un MMORPG que vaya completando todo nuevo nivel, que nivel vamos, nivel 5, 3900 de poder ataque montura, íbamos para upgradearla hasta ahí llegó la cosa que más te metí en esto sigue abriendo todo, así ya lo sacamos del medio nuevo nivel vamos vamos lo mejor que me atrae bueno, lo mejor que me atrae lo que más me atrae de momento de juego son los gráficos en MMORPG sabemos que hay muchos y ahí tenemos lo 20 con las misiones misión principal, misión secundaria a nivel 19 desbloqueamos aquí algo nuevo por aquí vamos a marcar todos nos pone ahí megas, yo creo que son actualizaciones varias para ir actualizando todo según vamos jugando y nos dan recompensas por actualizarlo ya vale, esto está completado hasta ahí llegamos 12 de 27 ciérrame esto es el nivel, vemos ahí ahí vemos lo que se va completando poco a poco quedan con pendientes 15 megas, 13 megas 33, 10, 13 tú vete dándole ahí a todos así que son bastantes ya no se indican ahí recomendado wifi no sé si podemos marcar aquí todos ahí estamos marcar todos ya del tirón así acabamos ya y nos vamos para arriba de todo vale, va de uno en uno va por orden pues lo dejamos ahí de un momento vale, esta estará colectando nuevo nivel, nueva habilidad me salía equipamiento no sé si lo he puesto ahí lo equipamos de momento prácticamente no tenemos nada equipado y qué pasa si te doy a la secundaria primero bueno, la secundaria parece que es comprar un pack aquí ya nos lleva aquí a la zona esta la cual no lo vamos a comprar así que la misión secundaria esta va a quedar de lado equipame esto a ver, cambiando de mapa no sé si se habrá actualizado ya del todo está en proceso cómo andas esta está no sé qué me sale aquí que parece que no descarga nada más total 617 megas pero aquí no hace ni caso pues no, lo dejamos ahí de momento total, otra cosa no le podemos hacer pero eso es porque sale eso en rojo si no me deja darle ¿qué pasa por aquí? ahí te quedas equipame eso nueva opción a ver qué tenemos por acá ¿qué es eso? un objeto extraño nos da más poder de ataque aquí tenemos que lograrlo ahí lo tenemos equipame esto por aquí más recompensas más recompensas equipame ahí está bajando otro no sé si es que la actualización esto no sé si nos da por 10 si nos lo da y tal pero ¿baja cuando qué? ah, vale este ya está bajando 34% vale, pues sigue ahí sigue ahí yo me vengo por acá a ver que podemos mejorar la montura un poquito hasta ahí llego 7 de 10 esto aquí no sé qué quiere que le haga otro más equipado más la tenemos ¿qué más tiene esto aquí ahora? más de la montura nos han dado dos más ahí lo vamos a colar dos estrellas fuera y a seguir de momento lo que está sorprendido es que no hay lag está yendo bastante fluido a pesar de que el servidor está en Corea y eso es bueno ¿qué? dos más casi sube casi sube nueva opción ¿qué me tiene esto aquí? para lograr las habilidades ¿vale? ya lo pone todo al tope de lujo no hay que andar de una en una por aquí lo he completado este va lento tenemos ahí 62% todavía pues nada con calma lo que sí que vemos que alguno todavía nos ha nos ha ido a actualizar que vemos como no se nos muestra en la pantalla todavía nos ha ido a descargar lo ha dicho vemos ahí le cuesta bastante bueno todo a su debido tiempo a nivel 30 parece que desbloqueamos una opción estamos a 26 ya nos falta poquito boesecillo venga acaba con él equipame este que es mejor por aquí montura a ver si lo subimos de estrellas ya al tope nos pide cuatro piezas de estas parece que las tenemos ahí está mejorado y empezamos otra vez de cero para la siguiente mejor no sé a dónde se ha ido que me ha quedado bloqueado por aquí vale está cargando una nueva pantalla mejorado mejorado 27 de 63 de subir de nivel fuera y a ver a dónde nos ibas ahora no vamos a hacer nada quería ver si podíamos ver los aspectos o similares los avances vale este es el que lo tenemos ahora mucha diferencia yo creo que más o menos son iguales porque de primeras no se le nota nada aquí ya sé que habría un cambio pero ni siquiera sé si lo tenemos ahí está convertido en un dragoncete bichejo tal pero no se nos muestra yo creo que primero aún tenemos que actualizarlo directamente hasta que lo avance para avanzarlo no nos queda ni nada no nos queda ni nada aquí para ponerlo al tope venga tal otra vez aquí falta algo está claro mira la montura ni siquiera se ve faltó uno por aquí no tenemos tres más por suerte no se están andando bastantes así que lo subimos rapidito tú qué a ver si me va está empezando a ir un poquito lag esto está teóricamente más 108 de poder de ataque nueva opción desbloqueada nivel 30 para fortalecer el equipamiento el equipamiento aquí vamos uno en uno creo yo lo tal sería mejor ahora del tiro sería de uno en uno ocho, nueve, diez once, doce puedes mejorar hasta el 100 hasta llegar hasta el 30 que es el nivel del personaje vale aquí habrás que poner todo el 100 entonces poner el 30 en este caso lo que sí que vemos es como un bola de oro no nos va a dar para nada mira hasta ahí llegó la cosa ahí se acabó el oro ahí se acabó el Orecio cambiamos de mapa luego no sé cómo irán las descargas mira ya tenemos bastante actualizado más gemas más gemas más gemas no sé cuál estará descargándose ahora ahí tenemos nuevos márcalos todos no tienes ni nada para descargar aquí aunque no veo yo que esté bajándose nada en este momento te quedas ahí cuando tengas ganas ya lo actualizarás quiero ver el correo este pero no me lo ha dejado le doy, le doy y no hace ni caso sin embargo aquí el menú este si me lo abre monedas ha sacado sí, sé que ha sacado bastantes ahí está el 32 se puede mejorar ahora montura uff 10 que tenemos por aquí hasta ahí habilidades no ponlo todo al tope sigue mejorando y ¿por qué no me dejas ver esto? bueno, pues nada si no me deja, no me deja ¿qué le vamos a hacer? a nivel 35 desbloqueamos esto vemos como ahora vamos con misiones secundarias no nos falta mucho si la monta un nivel CT VIP o tal no subimos VIP pues nada ¿tú qué? dos bajadas que no nos está bajando por orden creo yo mira, está bajando ahora está aquí no va por orden bueno, mientras vaya bajando todo bien ¿qué? mejoras altura no sé si he pasado ya directamente a la siguiente transformación nada, estamos aquí pues sí, ha pasado mira, hemos pasado ya de este a este de aquí sí que hemos conseguido llegar ya al siguiente equipame esto misiones secundarias tenemos 20 supongo que las podemos hacer diariamente estamos con la segunda y siguiente misión principal al nivel 37 ah, vale por eso nos pone aquí si queremos ganar el doble de recompensas en las misiones diarias el problema es eso ser VIP no sé ni qué VIP somos ya creo que de momento no podemos pero vamos ahí por si queremos comprarlo si vemos VIP nada ahora ya está con la principal la principal que solo nos está dando una misión no nos da para nada equipa algo más para equipar parece que no sí que se ha actualizado ahora cosillas 499 megas 4 a 10 por aquí a nivel 50 desbloqueamos una nueva opción esta está completada vemos aquí si le damos a la bota para transportarse automáticamente a la posición y esto por aquí yo creo que eh que tiene esto por aquí mejora el pergaminito venga ahí está el pergaminito mejorado al tope va mejor aquí cuánto oro tenemos ahora mismo oro ah bueno nos dieron bastante y ya quedamos pobres que poco se nos dura el oro un amigo en el de la izquierda mira mejor hay varios yo creo que mejora todo su nivel vaya en zona pues nada me damos mejor al de la izquierda entonces para que vaya mejor aquí todo poquito a poco esto lo equipamos esto fuera de aquí tu que nada descuentos por aquí amigo podemos abrir aquí no veo lo que hay ahora cargo check-in usamos 300.000 monedas viene de lujo aquí tenemos dos y el último ah vale puede tocarnos cualquiera pergamino a tu fuera nuevo nivel 7 úsamelos y por nivel otra recompensa más vale que más por acá arriba pasa que está completando las misiones por detrás a ver quería ver esto equipame esto eh me sale no debe de ser ahí el botoncillo este ah igual es aquí abajo eso es uno de uno teóricamente es que esto es esta y ahora que igual son dungeos no tengo yo muy claro que es esto mmm que poco me gusta eso parece que tiene que hacer otra actualización antes de entrar pues nada en principio yo lo voy a ir dejando ya esto por acá nos vemos chavales ¡Suscríbete!